Unidades con grandes emisiones y estaciones con importantes daños en su estructura. Ese es el estado del sistema de transporte público denominado Corredor Central Norte de Quito. Durante los últimos años ha estado concesionado a una empresa privada y según declaraciones del alcalde de la ciudad, luego de la prórroga de un año que se le dio a esta empresa, están trabajando en los detalles de un nuevo contrato que se renovaría con el mismo consorcio. Y justamente en el nuevo contrato se establecerán condiciones concretas, específicas respecto a la calidad de las estaciones del Corredor Central Norte, así como también de las unidades de transporte. Y un criterio fundamental del nuevo contrato será la incorporación de unidades de transporte eléctricas. Para esto, desde esta semana y durante tres meses, probarán una de estas unidades en la ruta del Corredor. El objetivo de este test de largo aliento es demostrar que el bus eléctrico tiene la autonomía necesaria, puede circular en altura, puede vencer las pendientes de Quito y finalmente puede ser aceptado de buena manera por los usuarios y la ciudadanía. Ellos, los administradores del corredor, están dispuestos a renovar las unidades, aunque una eléctrica supone un costo mayor a las que funcionan con combustible. El bus eléctrico en sí lo que le toma un mayor valor es la tecnología, es un costo más o menos dos veces más que un normal. En mayo del 2018 vence la mencionada prórroga y para entonces se espera la firma definitiva de la nueva concesión a esta empresa. En Quito, Jorge Loaiza, 24 Horas.